En una rápida intervención de la policía local aseguraron a tres personas en la supermanzana 64 por el delito de robo a comercio. Un hombre y dos mujeres quienes dijeron llamarse Víctor N de 22 años de edad, originario de Veracruz, Amparo N de 29 años de edad, originaria de Quintana Roo y Jacqueline N de 17 años de edad, originaria de Veracruz. La detención se logró luego que a través del número de emergencias 911 se reportó un robo con arma punzocortante a comercio denominado Joyería Silvia en la supermanzana 66, señalando las características de los presuntos quienes fueron asegurados en la supermanzana 64 sobre la avenida López Portillo cuando pretendían darse a la fuga, así como se logró la recuperación de 11 joyas que habían sustraído.